Buenos días, pues hoy ya estamos aquí en Mixtepec y nos vamos a ir a pasear en Juzlahuaca porque todavía no envías a la fiesta, les voy a grabar poquito hoy, así que espero que les guste el video, vamos caminando. Música Y con mucho cariño mandamos a saludar a ya mi gente de San Juan Mixtepec, radicados hasta en los Estados Unidos. Música La excelencia de Oaxaca Música Señores ya llegamos Se llaman capulinas Música 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 ¿Cómo está? Bien bueno. Es de pollo. Es de pollo. No sé cómo está. Delicioso. ¡Ariana! ¡Ariana! Bueno, esa comida estaba deliciosa. ¿Qué comida como todos? Está buena la comida. Está bien barato también. Cada tortillita nos costó a 10 pesos. Y el pozole te costó a cuánto? A 30 pesos. 30 pesos. Como menos de 2 dólares. Bueno, ahorita seguimos caminando. Es agua de chilacayote, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta el vasito? 10. ¿Ves? 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 ¿Aquí sabe? ¿Tiene panela, da? Panela y chilacayote. Oh, ok. Gracias. Dime algo. ¿El mejor agua? Es uno de los mejores que hay aquí. Bueno, vamos a ver quién nos encontramos más por acá. Más comida. Frutas. Mucha comida aquí. Pues como les dije, aquí estamos en Cusclahuaca. Estamos en el mercado. Sí. Sí. Ahora seguimos recorriendo por acá. ¿El agua? Sí, está bien bueno. Sí, está bien bueno. Y barato también, ¿verdad? Sí, barato. 10 pesos. ¿Cuánto? ¿Vienes en menos de un dólar? Sí. Ok, ahorita seguimos. A ver. ¿Qué se agarraron? Mi tenate. No. ¿Y tú, amor? ¿Qué andas mirando? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No sé. ¿Cuánto te costó esa dulce? 120. ¿Quién está bien, no? No hay mucho. ¿Qué duro? Ajá. Mucho llovero. ¿Cuánto cuestan los lloveros? Ah, 50, amigo. A ver, 50. A ver, 50. A ver, aquí está otra. Están hechos a mano, ¿no? Sí. Mira, ese es un puerquito. Un elote. Ese es otro puerquito. ¿Vas a arrancar? Sí. Venga. Me compré unos lloveros. Ahorita la es más. Me agarré un llovero. Un llovero. Un llovero de estas. Que está hecho de puro... No sé cómo se le llama. Pero está hecho a mano, ¿no? Ya. Y luego agarré unos lloveros de estas también. Que están hechos de piedritas. No sé. Está moldoso. Un colibrí. Una fresa. Para el recuerdo. Un este... Loro. Me agarré uno bien bonito. Un perrito, miren. Un perrito, miren. Sí, se me valen 50 cada uno. Ajá, no. Vale 75, pero el señor nos... Como agarramos varios, nos dio 50. Y este me costó como 150 también. Bueno, ahorita seguimos a ver qué más miramos. Un perrito. Un perrito. Un perrito. Un perrito. ¿Y tú qué te compraste, Rosa? Un perrito. Un perrito. Un perrito. Ay, mira la Ariana con su tenate. Ariana. Me agarré un perrito aquí. Guau. Ariana. ¿Qué anda mirando por ahí? Un perrito. 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 Pues yo miro que... La virgencita o el... O la cruz, ¿no? ¿Esta no? No, esta no. Como que está bonita ahí. Me agarré dos pulseritas para mí, miren. Está bonita. Está bonita. Está bien, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir más para allá a ver qué miramos. ¿Estás mirando otra? Sí. Está bonito. Este pero no quiero. ¿Qué color quieres? Rosita. Esa rosita está bien bonita. Oh. Si quieres, si tengo... Pues vamos a seguir mirando a ver. Si encontramos. Está muy bonito. Está muy bonito esto. Me agarré este anillo, miren. Oh, sí. El lado me agarré esta pulserita de aquí. En muchos colores. Y otras cosas más. Puro recuerdos para llevar. Bueno, entonces aquí andamos yendo al baño. Cuando nos cobran cinco pesos para ir. Cinco pesos para ir. Tienen que aguantar o así, ¿no? Sí. Aquí andaron, dieron más. Y vamos a seguir caminando a ver qué vamos a encontrar más. Aquí vamos a mirar a ver. Oh, chicharrones. Verduras y más verduras. Mucha comida. Carne. Bueno, tazajo. Como le llaman aquí. Aquí estamos comprando agua fresca. ¿Qué te agarraste? Un agua fresca de sondía. Sondía. Yo me agarré uno de limón. Pérate. Esto es natural esto. Han de estar buenos. Están 10 pesos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal el agua dulce? Bien bueno. Este. 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 Vamos a ir a mirar la ropa. Ajá, vamos a mirar tu ropa. Mira eso. Este es lo que tú. Este es lo que tú. ¿Qué ropa quieres mirar tú, Erika? Una ropa regional. Un vestido. Un cuadrado. Todo aquí, mira. Mira este vestido. Para niñitas. Sepatitos para las niñas. Para los recién nacidos. Hecha a mano también. Aquí está. Esta es la ropa, amor. Me encanta, está todo bien colorido. Dice que se le echa todo. Traba todos los días. Termina hasta el otro lunes. Una semana. Ajá. Pero todos los días. Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Otro. Tres semanas. Sí, la ropa. Sí. Y la ropa es muy buena. Sí, inspiración. Mira otra. Bueno, ya casi estamos terminando el recorrido de aquí en Jusclavaca. Está bien bonito, todo para allá. Bueno, vamos a ver qué más encontramos. Aquí está la letra de Jusclavaca. A ver, ¿qué vas a agarrar, amor? Aquí estamos. Me voy a dar un elote. Sí, ahí está. A 10 pesitos el elote. ¿Cómo ves, amor? Acabo de comer un nieve, pero voy a seguir con el elote. Ve. Miren nomás. El elote. Los mejores elotes. Oh, una mosca. Está bueno. Ahora seguimos a comer. Ya casi acabamos. ¿Qué te gustó de aquí en Jusclavaca? Me gustó la nieve, la comida. Pues la comida. La bebida. ¿Y usted? De todo. ¿Cómo qué? Comida. Conferia. ¿Yo? Ajá. Me gustó el elote. Me gustó el nieve. Me gustó el agua fresca. El agua de chayote. Me gustó los tacos. El pozole. Bueno, ahorita seguimos a ver si seguimos caminando o ya nos cansamos. La mala pasamos comiendo, pero no importa. Sí. Aquí caminamos demasiado. Ahí se ha grabado. Bueno, entonces seguimos. ¿Te gusta tu elote? ¿Está bueno tu elote? ¡Wow! ¿Qué están tomando? ¿Eh? ¿Qué están tomando? Están tomando michelada. ¿Qué están tomando michelada? Oh. No, no te déjenme. ¿Me lo pongo esto? ¿Está bueno? Ajá. ¿Qué se hace aquí? ¿Se hace del baño, verdad? No me supo. Bueno, pues aquí vamos a acabar el video porque ya nos vamos para la casa. Ya para Mixtepec. Espero que les guste este video. Bueno, pues de aquí voy a terminar el video y ya pues mañana grabo otro día aquí en San Juan Mixtepec. Espero que les guste el video.